Pues ya nos vamos a despedir después de una larga jornada de Six Flags Nos hicimos realizados después de haber ido 5 veces a todos los Juegos Y sin gente, lo más impresionante fue un milagro Esperen, esperen, pero que quede grabado, vamos a venir otra vez, ¿vale? Sí, claro, claro Vale, mañana, no hay pedo Te extrañaremos ti, Flags Vendrías hasta el otro mes, no te preocupes No, la neta, no Vendrías como hasta el otro año ¿Por qué no graban el trasero? Hola, chula Hola Es para la página porno Es para la porno Contribuyes, te pagaré 10 mil Hola, Amélie Hola, Amélie Hola, ¿cómo estás? Amélie